Acompáñenme a ver el proceso de mi obra más reciente. Esta vez estoy trabajando en una colección de cinco obras que estaré exponiendo en el aeropuerto de la ciudad de Mérida. Son cinco bodegones y en esta me inspiré de la fruta del kiwi, que por cierto es una de mis frutas favoritas. Esta obra mide 1,20 por 1,20 metros y estará a la venta. La respuesta de por qué decidí realizar bodegones para esta exposición es muy sencilla. A los siete años comencé con las clases de pintura y los bodegones fue de los temas principales con los que empecé a practicar las diferentes técnicas de la pintura. Como ustedes saben, últimamente me he estado enfocando en realizar animales y esta vez decidí variar un poco, regresar a mis inicios. Pintar estos bodegones me han hecho recordar mi infancia, mis inicios en la pintura y sin saberlo, lo que hoy es mi pasión. Este es el resultado de la obra. Si te gusta, comparte y no olvides comentar.